Pues va a ser muy interactivo, vamos a usar teléfonos móviles, la gente desde su butaca va a flipar. Hay momentos donde, por supuesto, los niños van a subir al escenario y van a participar, pero mucho además. Hay muchos niños que subirán y que van a poder sentir la magia muy cerca. Y luego hay sorpresas inesperadas, hay un momento en el que puede que un niño desaparezca un rato, tal vez. Hay una impresora 3D que imprime a personas con la que voy a aparecer, me va a imprimir en directo. Y hay un montón de ilusiones, por ejemplo, mis favoritas, la tormenta de nieve, un efecto muy espectacular que todos los días lo vamos a poder ver aquí en directo. Y así un montón de cosas, o sea que no os lo podéis perder. El parque está abierto para que la gente disfrute y para que se vayan encantados, como dice el propio cartel. Es muy importante que en los próximos minutos no perdáis de vista mis manos. Gracias. 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 Gracias.